Me gustó, y cuando yo les pregunté, bueno, ¿por qué? Más allá de todo lo que me explicaba, de musical y de todo lo que me explicaba, decía algo que me pareció maravilloso, decía, ¿cómo se mide la vida en tazas de café, en pláticas, en amor? ¿Cuántos años llevamos vividos? ¿Qué tienes tú que medir? Ellos me enseñaron a medir de otra manera. Si son sopios. ¿Qué tienes tú que medir? ¿Qué tienes tú que medir? ¿Qué tienes tú que medir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!